¿Quién anda ahí? Hola, solo queremos hablar ¿Cómo te llamas? ¿Por qué? Mira, entiendiendo que no se han sido Copiarle unos extraños De un pueblo cercano Búsquen comida ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! De igual manera les digo que pues espero sus likes, sus comentarios, ya posiblemente yo estaré contestando conforme vaya pudiendo. Y sin más señores, hasta aquí dejo mi comentario, espero que realmente disfruten este capítulo número 12. Es el camino de regreso. Aguanta, Joel. ¡Gracias! ¡Sí! ¡Mandita basura! ¡Maldito! ¡Dispércense! ¡Maldita! ¡Dispércense! ¡Maldita! 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 ¡BANG! ¡Eh! ¿Quién es ese? ¡Maldita! 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 Esta basura. Esta basura. ¿Cómo puedo salir de aquí? ¿Cómo puedo salir de aquí? No quiero quedar atrapada aquí. ¿Cómo puedo salir de aquí? ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? ¿Está de este lado de la puerta? ¿Dónde está la salida? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Allí está la salida. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tranquila! ¡Estarás a salvo aquí! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo estás? Súper. Ten. Deberías comer. Sé que tienes hambre. Estuviste afuera mucho tiempo. ¿Qué es? Venado. ¿Con algo de carne humana también? No. No, yo lo prometo. Es solo venado. Eres un maldito animal. Ah. Me estás juzgando muy rápido. Considerando que tú y tu amigo mataron a cuántos hombres. No nos dieron elección. ¿Y crees que nosotros tenemos elección? ¿Es eso? Tú matas para sobrevivir. Nosotros también. Debemos protegernos por cualquier medio. Y ahora, ¿qué sigue? ¿Me vas a cortar en trozos pequeños? Prefiero no hacerlo. Dime cómo te llamas. Maldito mentiroso. Al contrario. He sido... bastante honesto contigo. Ahora creo que es tu turno. Es la única manera de convencer a los otros. ¿Convencerlos de qué? Que puedes recapacitar. Que tienes corazón. Que eres leal. Y especial. Oh. ¡Diablos! Estúpida niña. Haces que sea muy difícil mantenerte con vida. ¿Qué se supone que les diga a los demás? ¿Eh? ¿Eh? Ellie. ¿Qué? Diles que... Ellie es la niñita que... fracturó tu maldito dedo. ¿Cómo habías dicho? ¿Eh? ¿Trozos pequeños? Te veré en la mañana, Ellie. 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 ¿Dónde demonios estás? 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 ¡Maldito! ¡Muévanse! ¡Que no los atrape! ¡Maldito! 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 ¡Sigue corriendo! ¡Maldito! 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 ¡Estás muerto, idiota! ¡Maldito! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Erro! ¿Conmigo? ¡Dejamos! ¡Cáre pedazo! ¿Qué quieres? ¡Qué mierda! Tú espera aquí. ¡Mierda! ¿La niña está viva? ¿Qué niña? ¡No conozco a ninguna niña! ¡Mierda! Concéntrate aquí, justo aquí. Voy a arrancarte la maldita rodilla. ¡La niña! ¡Está viva! ¡Es la nueva mascota de David! ¿Dónde? ¡En la ciudad! ¡En la ciudad! Ahora vas a marcarlo en el mapa. Mejor que sea el mismo punto que señaló tu amigo. ¡Márcalo! Está justo allí. Puedes verificarlo. ¡Pregúntale! ¡Adelante! Él te dirá. ¡No miento! ¡No miento! ¡Púdrete, amigo! ¡Te dijo lo que querías! ¡No te diré un carajo! Está bien. Le creo. ¡No, no, no! ¡No! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Te lo advertí! ¡Estoy infectada! ¡Infectado! ¿En serio? Y tú también. Justo allí. Sube mi manga. ¡Mira ahí! De acuerdo. ¿Qué dices? Todo sucede por algo, ¿no? ¿Qué rayos es eso? Debió convertirse. Ya no puede ser real. A mí me parece bastante real. ¡Vale! ¡No! Bien. Mierda. ¡Homos cielos! ¿Qué diablos les pasa a estas personas? Diablos, está cerrada. Necesito un arma. De acuerdo. Puedo hacerlo. 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 ¡Gracias! ¡Déjame! 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 ¡Voy a matarte! ¡No! Dios santo. Este lugar es un maldito demonio. ¿Qué pasa si morderas? Tranquilo, no morderá a nadie. Es decir, se podría complicar más la situación. Ya tenemos una situación y nos encargaremos de ella. Atentos, encontrémosla. ¿Dónde puedo ir? ¿Dónde hay, cobarde? ¿Dónde están? ¿E Lingua? ¿Quién es? Gracias. Gracias. ¿Cómo lo hiciste? ¿Está bien? No tienes dónde ir. ¿Quieres salir? Tendrás que venir a buscar estas llaves. Sé que no estás infectada. Nadie que está infectado lucha tanto por mantenerse con vida. Eso fue bueno, niña. Todo estará bien. ¿Sabes? Me sigue sorprendiendo. Allí estás. No. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es inútil, no puedo ver nada Miren, la niña es mortal Y no sabemos por dónde aparecerá ¡Mantengan ojos y orejas abiertos! ¡Mantengan ojos y orejas abiertos! ¡Mantengan ojos y orejas abiertos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 Soy yo. Me intentó. Oh, pequeña, está bien, está bien. Todo está bien. Está bien. ¡Suscríbete al canal!